Contigo hice un gran castillo de areia, yo confiaba en tus manos y en tu corazón Contigo yo aprendí a contar las estrellas, contigo Contigo la luz, contigo la luna, incluso el sol brilla de noche si estás tú Contigo la luz, contigo la luna, no importan los caminos, solo quiero el que elijas No, no quiero más palabras, no, no busco nada razón, no, ya no me importa nada Yo no busco una explicación, no, más golpes en el alma, no, más pena que dolor No, ya no me importa nada, yo sé qué significa amor Contigo yo flotaba en un agua cerebro y me dormía escuchando tu corazón Contigo yo sentía mi vida tan llena, contigo Contigo la luz, contigo la luna, incluso el viento que hoy se detiene si estás tú Contigo la luz, contigo la luna, no importan los caminos, solo quiero el que elijas No, no quiero más palabras, no, no busco nada razón, no, ya no me importa nada Yo no busco una explicación, no, más golpes en el alma, no, más pena que dolor, no, ya no me importa nada Yo no sé qué significa amor, no, no quiero más palabras, no, no busco nada razón, no, ya no me importa nada Yo no busco una explicación, no, ya no me importa nada ¡Gracias! Otra cara de la luna dedicada a ti Hoy será mi vida que sin tu presencia no conoce una salida Presos mis días si no estás aquí Ciegos mis ojos sin ti no quieren vivir Todo por ella, todo por ella Mi vida no tiene sentido si no vivo a su pena Todo por ella, todo por ella Mi noche solo se lo olvido si no está su cuerpo cerca Mi sonrisa sincera nace a siempre para ti Mis abelos, tu ternura, donde comienza la duda Dedical a ti es siempre mi vida Que desde tu ausencia solo quedan las heridas Presos mis días si no estás aquí Ciegos mis ojos sin ti no quieren vivir Todo por ella, todo por ella Mi vida no tiene sentido si no vivo a su pena Todo por ella, todo por ella Mis noches solo se lo olvido si no está su cuerpo cerca Todo por ella, todo por ella Mi vida no tiene sentido si no vivo a su pena Todo por ella, todo por ella Mis noches solo se lo olvido si no está su cuerpo cerca Todo por ella, todo por ella Todo por ella, todo por ella Mi vida no tiene sentido si no vivo a su pena Todo por ella, todo por ella Mis noches solo se lo olvido si no está su cuerpo cerca Todo por ella, todo por ella Mi vida no tiene sentido si no vivo a su pena